Ahí esta. Escuchale. Una vez mas. Aquí grabando desde las grutas de... Cochalan. Cochalan del Progreso Puebla. Venimos toda la bandota. Esta totalmente oscuro. No se ve casi nada. No se ve ni mas. Gente vete Cochul. Vamonos. Lo que puede. Son lamparitas. Lo que es la lampara y la celulitis. Y la pésima vista que tenemos. Con eso ya le hicimos un gacha. Ana hasta ahi hija. Karen agarra a tu hermano. Ana de ahi no te muevas. Sin jugar hija. Ana hasta ahi hija. ¿Por qué un resbalon? No vamos a dar hasta abajo. Ahí quédate. No te muevas porfa. Yo no voy a bajar. Digan whisky. O Don Pedro o lo que sea. Tequila o lo que sea. Jajaja. Jajaja. Alúzate. Jajaja. No seas malo. De ahí alúzale el piso. No mas déjame bajo para grabar. Y ya ve esta. Regreso. Estamos aqui. Pues exhalan del progreso. Hay agua. Se oye. Se oye como corre. Se oye como corre. Se oye como corre el agua. Acá esta la gente de este lado. Pero. Es muy poco. Muy poca luz. Se me antojo una tecate. ¿Donde hay? No. Pienso. No pues aqui esta. Seguimos y seguimos y seguimos. Jajaja. Pi 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 pi. Seguimos y seguimos. Seguimos y seguimos bajando. Y esto esta. Profundo. Presente que profundo. Hay agua Todo lo de aquí abajo Aquí están mis pies Es tierra Y aquí hay una como barranca Esto de aquí ya es lo que es la orilla Y ahí abajo Está el profundo Pero es un río subterráneo Que está aquí Allá hay una cueva, no sé si se alcanza a percibir Esto es una cueva Allí derecho es una cueva Y de ahí viene agua Y esto de acá abajo es un río Ojalá y salga Que está hermoso aquí Pero está oscurísimo Ya la gente que viene para acá La gente que viene para acá Ya se queda allá arriba Está allá arriba Ya no bajan Ya no bajan por seguridad Porque aquí cae agua de Del techo Entonces todo el camino Todo el camino Está como resbaloso Entonces está muy peligroso Porque Si uno llega ahí Ya se resbale Y pues no se ve Ni a dónde llega uno Abajo En dónde cae Entonces este Mucho muy peligroso Ahora sí que la gente Que llega acá Son la gente que viene Preparada Experimentada Ya nada más Especialmente a esto Voy a decir que Especialmente para esto Cortamos la transmisión Para poder seguir Caminando Y grabando ahorita ¡Gracias!